Con obras de vivienda, infraestructura y programas de apoyo para las familias del campo, brindamos soluciones para que la gente viva mejor. Expresó el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, tras sus giras de trabajo en Otaes y Santiago Papasquiaro. En este primero dio arranque a la construcción del Boulevard Otaes, beneficiando directamente a 682 habitantes. También entregó el camino de Pocatita a El Rincón, favoreciendo a 470 habitantes de diversas localidades. En las calles principales de la cabecera municipal se realizarán guarniciones y banquetas, todo esto con una inversión de más de 15.5 millones de pesos. No los vamos a dejar solos, vamos a seguir trabajando con ustedes, pero tengan la seguridad que la voluntad, la disposición para sumar esfuerzos siempre estará totalmente con ese ánimo. Y estoy seguro que cuando hay esa voluntad, esa coordinación, esa comunicación, quien gana, quien es, es la gente. Por eso vamos a seguir trabajando en ese ánimo y con ese compromiso. En este mismo municipio, acompañado por el presidente Héctor Herrera Núñez, entregó una ambulancia 4x4 de urgencias avanzadas y una cuatrimoto, además de constatar las acciones de techo seguro y piso firme. Posteriormente, en esta jornada de trabajo, el mandatario estatal, junto con el alcalde César Rivas Nevares, en Santiago Papasquiaro supervisó avances de la avenida Ferrocarril y dio arranque a la construcción del Parque Lineal. Con una inversión de 8.5 millones de pesos, este espacio contará con andadores, banquetas, rampas de acceso, bancas, sombrilla y depósitos de basura. En estos municipios también hizo entrega de apoyos a productores con cheques del Seguro Agrícola Catastrófico, paquetes de aves y semillas para siembra de hortaliza, así como suplemento alimenticio para ganado bovino. Muchas gracias por este apoyo que nos ha dado al municipio de Otárez y que, pues, nada más decirle que gracias nada más de todo lo que ha hecho por acordarse del municipio y que Dios lo bendiga. Estamos contentos sobre este apoyo. Le agradecemos por su venida aquí al pueblo y por haber venido aquí a mi casa. Se lo agradezco de corazón, de todo por parte de mi familia.